¿Qué es la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional? En un esfuerzo de solidaridad con Guillermo Coco Fariñas y otros siete pacíficos disidentes que han tenido que declararse en huelga de hambre debido a la indetenible oleada de represión que se reproduce constantemente contra pacíficos disidentes en Cuba. En este caso, tanto Fariñas como los otros siete opositores están reclamando que cese la represión desproporcionada, desmesurada, asimétrica contra disidentes pacíficos que solamente emplean las palabras para expresar sus demandas. Ellos incluyen el cese de las incautaciones ilegales, de los allanamientos extrajudiciales demoradas y de acciones vejatorias, así como agresiones físicas, como la que acaba de sufrir Guillermo Fariñas, que fue realmente el disparador de su decisión tremenda de declararse en huelga de hambre, lo cual es muy peligroso porque Fariñas y los demás por igual son muy valientes, pero Guillermo Fariñas en particular, cuando decide declararse en huelga de hambre, pues siempre está dispuesto a llevarlo hasta el final y esto es muy preocupante para todos nosotros.